Después de haber generado una gigantesca polémica al dar sus opiniones, Marta Figueroa aseguró que ya se encuentra en un proceso legal después de que su hijo Alejandro Baca fuera acusado de supuestamente haber arremetido íntimamente en contra de una joven. Esto pasó justo después de que Marta Figueroa diera sus declaraciones con motivo del video que realizó la youtuber Nat Campos en contra de Rix. A través de redes sociales una joven salió a decir que su hijo Alejandro Baca había hecho lo mismo con ella. A Marta Figueroa no le pareció muy bien esto. Y después de unas semanas de mantener el silencio, ella por fin habló. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de diferentes medios de comunicación la periodista y conductora Marta Figueroa aseguró Nosotros ya estamos trabajando en eso. Definitivamente ya es un proceso. Yo soy mujer, vivan las mujeres. Pero yo creo que en este caso saldrá el que tenga la razón, sea mujer o sea hombre. En esta situación ya estamos en un proceso legal. Aunque la periodista no ofreció más detalles sobre las acciones legales que ha emprendido contra la persona que acusó a su hijo, Marta Figueroa dijo que a pesar de todo ella buscará limpiar la imagen de Alejandro. Ya para terminar sus declaraciones, Marta Figueroa vuelve a generar polémica. Esto debido a que muchas personas aseguraron que no fue correcta en la que Marta se refirió a la joven que acusó a Alejandro, ya que mencionó La injusticia es la injusticia, ¿no? Y me cayó gorda. Pero para eso estoy haciendo lo que tengo que hacer legalmente. Que ahí se resuelve. No en las redes, ni en los programas, ni nada. A raíz de los muy polémicos comentarios que emitió Marta Figueroa en el matutino hoy sobre el caso de la youtuber Nat Campos, su hijo Alejandro fue acusado de haber hecho algo similar. Presuntamente se dice que Alejandro Vaca arremetió íntimamente en contra de una joven de tan solo 17 años de edad. Respondiendo al video donde pudimos ver a Marta dar sus declaraciones, una joven de nombre Ana escribió lo siguiente. Por supuesto que Marta Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es culpable. En fin, ya no es un tema que me afecte, ni nada, solo lo platico ahorita porque me dio mucho sentimiento ver el video y escucharla hablar así. De acuerdo con lo relatado en la red social Twitter, esta joven acudió a una fiesta con el hijo de la conductora y tras haber tomado un solo vaso de bebida, ella quedó inconsciente. Horas después, la menor despertó muy desorientada, afuera de su domicilio, sola y tirada en la calle. Añadiendo más información a su caso, esta joven mencionó Nunca he sabido qué pasó durante el tiempo que estuve inconsciente. Fueron varias horas. Estábamos en un depa vacío que era propiedad de Alejandro. Él, dos amigos suyos y yo. Tenía 17 años. Asimismo, la denunciante aseguró que fue la propia Marta Figueroa, que le dio grandes advertencias cuando ella trató de hablar. A través de sus cuentas oficiales, la periodista hizo un comunicado para hacerle frente a estas acusaciones, mismo que por alguna razón fue eliminado hace unas semanas. En ese entonces, la periodista aseguró Acepto que no estén de acuerdo con mis opiniones, pero no se vale aprovechar la confusión. Para criticar a mi familia, Alejandro no participó en los hechos íntimos que ella relata, con argumentos débiles. Nunca estuvieron juntos en el departamento. Además de esto, Marta Figueroa negó rotundamente haberle advertido a la joven cuando ella la buscó para darle a conocer esta información. En el comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Marta también siguió escribiendo. Cuando hace ocho años ella me contó, estuve totalmente abierta y dispuesta a dialogarlo y aclarar la situación. Nunca recibió advertencias de mi parte y jamás volvió a establecer contacto con nosotros. En los párrafos siguientes, Marta reconoció la posibilidad de proceder legalmente. Esto en contra de la joven que acusó a su hijo de arremeter moralmente en su contra. Aún así destacó que trató de ser empática en medida de lo posible. Para cerrar con este comunicado, la periodista extendió su total agradecimiento a las personas que han creído en ella, que la han apoyado no solamente en la polémica generada por sus comentarios hacia Nat Campos, sino también ahora a raíz de las acusaciones en contra de su hijo. Ella finalizó diciendo que las personas sabían de su calidad humana. Hasta este momento, Ana, quien acusó a Alejandro Vaca de haber arremetido íntimamente en su contra, no ha mencionado nada al respecto. Por eso yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque aquí, en el Muro de la Fama, te traeremos inmediatamente cualquier actualización. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook.